aquí te enseño cómo hacer una sopa de lentejas con vegetales en una olla agregar 3 litros de agua y agregar un paquete como este de 454 gramos que equivale a una libra de lentejas de cualquier marca aquí las tengo ya bien lavadas bien lavadas también agregar 2 tomates o jitomates la mitad de una cebolla mediana 2 tiras de apio y 2 zanahorias y para darle sabor media cucharada de sal o al gusto media cucharada de ajo granulado y media cucharada de consomé de pollo o al gusto revolver muy bien y esperar a que empiecen a hervir ya que esté hirviendo tapar y cocinar por 20 minutos a fuego mediano asegúrate de poner el tiempo 20 minutos a fuego mediano después de 20 minutos destapar revisar que no le falte agua y si le falta agregar agua caliente y probarlas de sabor si le falta sal o sabor si le falta sal o sabor agregar sal o consomé de pollo al gusto tapar y seguir cocinando por 10 minutos más y después de 10 minutos destapamos y no servimos y así quedaron estas deliciosas lentejas con vegetales están bien sabrosas para que te animes a cocinarlas están bien deliciosas estas lentejas no tienen aceites no tienen carnes bien deliciosas bien nutritivas para que te animes a cocinarlas en este tiempo de frio caen muy bien y es un muy buen acompañante para todas tus comidas también te quiero invitar a mi canal de YouTube Francisco en la cocina ahí tengo muchas recetas para que me visites me apoyes y te suscribas y ya sabes si te gustó este video compártelo con tus amigos ponle like o regálame un corazoncito y aquí nos vemos en el próximo video saludos a todos y recuerden de ser felices adiós a todos